Hola soy Daniel Solís soy guitarrista y hoy les compartiré tres aspectos fundamentales en la técnica de la guitarra clásica que son arpegios, escalas y ligados. Empezaré explicándoles lo que es un arpegio. Un arpegio es un acorde cualquiera tocado nota por nota. El orden de estas notas puede variar y se pueden hacer diferentes fórmulas. Muy bien empecemos. En esta ocasión trabajaremos con un acorde muy fácil, un acorde de Mi menor. Entonces tenemos en la mano izquierda dedo 1, dedo 2, dedo 3 y dedo 4. Vamos a colocar nuestro dedo 2 en quinta cuerda en el segundo traste y nuestro dedo 3 cuarta cuerda segundo traste. Quedarlas de la siguiente forma. En mano derecha vamos a emplear pulgar, índice, medio y anular. Antes de colocar nuestras manos sobre las cuerdas les voy a hablar sobre una técnica que se llama preparar o hacer planting. Y esto quiere decir que antes de tocar las cuerdas vamos a poner la mano derecha sobre ellas. pulgar lo vamos a colocar en sexta cuerda, índice en tercera, medio en segunda y anular en primera. Vamos a hacer nuestro planting o nuestra preparación siempre poniendo nuestro acorde de Mi menor y la primera vez lo vamos a hacer colocando pulgar en sexta cuerda, la segunda en quinta y la tercera en cuarta. Primera vez ponemos los dedos, segunda vez y la tercera vez ponemos los dedos y tocamos. Ahora vamos dedo por dedo para hacer nuestro arpegio, plantamos los dedos y vamos a liberar uno por uno. Los dedos van a ir en dirección de la palma de nuestra mano, como si cerráramos. Entonces, toca pulgar, toca índice, toca medio, toca anular. Volvemos a preparar y ahora toca en quinta cuerda pulgar, después índice, medio y anular. Por último pulgar en cuarta cuerda, luego índice, luego medio y anular. Ahora vamos a tocar esos tres pasos de forma consecutiva. Primero vamos a preparar con pulgar en sexta, luego preparar con pulgar en quinta y al final preparamos con pulgar en cuarta. Nuestro arpegio completo quedaría de la siguiente forma. Poniendo nuestro acorde, acuérdense, mi menor queda así. Es muy importante que siempre preparemos. ¿Por qué? Porque si yo no preparo, es muy fácil que falle. Es como si yo le estuviera atinando a las cuerdas. No tenemos esa precisión. Se siente la mano muy inestable. Ahora, si yo preparo cada una de esas veces, es muy difícil que yo falle, aunque lo haga rápido. Preparando, preparando y preparando. ¿Ok? Sería... Se dan cuenta, entonces sale de forma más fluida. Ese fue uno de nuestros arpegios. Y el siguiente es algo muy similar, solo que ahora lo haremos de ir y de regreso. Pulgar, índice, medio y anular. De la misma manera, sexta, tercera, segunda y primer cuerda. Pero ahora de regreso, medio e índice. Quedaría pulgar, índice, medio, anular, medio, índice. Un, dos, tres, un, dos, tres. Ahora lo mismo que hicimos con el arpegio pasado. Con el pulgar en quinta cuerda. Y después pulgar en cuarta cuerda. Música Muy bien, ahora ya conocemos dos formas de hacer arpegios. Dos formulas muy utilizadas en piezas musicales. Les voy a poner el arpegio en la extranjera. ejemplo de la primera, pulgar índice medio anular y el segundo pulgar índice medio anular índice medio índice el siguiente aspecto fundamental en la técnica de la guitarra clásica son las escalas que es una escala, una escala es una sucesión de sonidos que van por grado conjunto y se pueden tocar ascendente o descendentemente es decir son notas que se encuentran muy pegadas entre ellas y las vamos a tocar de grave a agudo o de agudo a grave en esta ocasión para no confundirlos con tantísimas escalas que existen y con términos musicales que no son propios de un alumno que acaba de empezar vamos a utilizar fórmulas de mano izquierda en forma de escala vamos a poner dedo 1 en quinto traste primera cuerda y vamos a ir subiendo de cuerda en cuerda y dedo por dedo 1, 2, 3 y 4 esa va a ser nuestra fórmula dedo 1 primera cuerda luego 2 luego 3 y dedo 4 ok esto sería en cuanto a mano izquierda en cuanto a nuestra mano derecha siempre vamos a tocar índice medio índice medio es importante que siempre vayamos alternando estos dos dedos para que nuestra escala suene de una manera fluida como habrán observado es muy importante tener nuestro dedo pulgar de apoyo para que le dé estabilidad a nuestra mano derecha cuando yo toque en la primera cuerda coloque mi pulgar en segunda cuerda cuando toque en segunda cuerda coloque mi pulgar en tercera cuerda y así sucesivamente si yo no pongo el pulgar va a pasar lo mismo que los arpegios mi mano va a estar muy inestable y no voy a tener fuerza y es como si le estuviera atinando las cuerdas si me dan cuenta suena bastante mal ahora poniéndome pulgar también nosotros podemos inventar nuestras propias fórmulas podemos poner dedo 1 después se me ocurre que dedo 3 luego dedo 2 y al último dedo 4 esa misma fórmula en cada una de las cuerdas se le va de nuevo 1 3 2 4 1 3 2 4 esto además de ayudarnos a la producción de escalas nos va a ayudar a la independencia de los dedos de la mano izquierda vamos a ver nuestra escala de lo grave hacia el agudo para esto vamos a empezar con dedo medio y vamos a ir alternando vamos a volver al ejercicio del inicio 1 2 3 4 medio índice medio índice una vez más también se pueden tocar escalas con tres dedos vamos a utilizar dedo anular medio e índice en mano derecha y en mano izquierda 1 2 y 4 si se dan cuenta también aquí es importante utilizar nuestro dedo pulgar como un apoyo para que nuestra mano esté estable ahora lo hacemos de lo agudo a lo grave anular medio índice y con esto tenemos dos formas de tocar escalas estos ejercicios de escalas pueden sernos muy útiles en el repertorio guitarrístico un ejemplo es el estudio 12 de Villalobos donde tenemos la posibilidad de utilizar escalas con tres dedos etcétera muy bien ahora hemos llegado a nuestro último recurso del día de hoy que son los ligados para esto vamos a hacer un ejercicio muy similar al que utilizamos en las escalas con mano izquierda dedo 1 dedo 2, dedo 3, dedo 4 primera cuerda traste 5 con la diferencia que no vamos a tocar en mano derecha la segunda y la cuarta nota es decir el dedo que vamos a producir va a ser golpeando la cuerda con nuestro dedo 2 y con nuestro dedo 4 se fijan como en la mano derecha solo toco la primera y la tercera nota y a esto se le llaman ligados ascendentes una vez más y bueno hasta ahí tenemos nuestra primera parte de los ejercicios de ligados ahora pasamos a nuestro ejercicio de ligados descendentes quedaría de la siguiente forma dedo 4 dedo 3 dedo 2 y dedo 1 empezamos con dedo 4 y vamos a jalar el dedo de tal forma que toque la nota que está pisando el dedo 3 esto sería equivalente a tocar con nuestra mano derecha pero desde el siguiente traste ahora con nuestro dedo 2 vamos a tocar la nota que produce el dedo 1 sería lo equivalente a hacer esto ahora completo ahora completo otro ejercicio que nos va a servir mucho para tener buenos ligados descendentes es el siguiente vamos a producir 4 sonidos en la mano izquierda y solo vamos a tocar una nota en mano derecha vamos al traste 5 en el dedo 1 ponemos nuestros demás dedos en los siguientes trastes si se dan cuenta el sonido que produzco es jalando cada cuerda jalo 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 ok un ejemplo muy claro en el cual podemos encontrar ligados ascendentes y descendentes es el siguiente muy bien eso fue todo por el día de hoy espero que les haya sido de gran utilidad estos ejercicios y recuerden estudiar muy lento con mucha calma y con mucha precisión nos vemos hasta el próximo video